Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar hablando de cómo la industria cosmética llega a conquistar diferentes escenarios. Por eso tenemos a Andrés Tres Palacios. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Un placer estar con ustedes. Y con nosotros, Juanda Quintero, que durante estos días va a estar acompañándonos en la presentación para hablarnos de un tema que nos atañe a todos, que son los influenciadores, los creadores digitales, mejor dicho, todo este universo. Entonces vamos a tener un programa muy chévere y comencemos hablando de por qué Turquía resulta importante en la industria cosmética. Bueno, en realidad Turquía ha venido trabajando de una manera significativa en el desarrollo de todo lo que han sido los productos cosméticos. Ellos han invertido bastante en temas de desarrollo de producto, de tecnología y logran tener unos precios muy competitivos. Encontramos en proveedores turcos marcas hasta con 18 o 20 sellos de calidad que no es tan fácil encontrar en el mercado. Y adicional a eso, con todos estos sellos y con toda la calidad, pues logran tener unos precios muy competitivos en el desarrollo de los mercados, tanto en lo que es maquillaje, cuidado personal, skin care y demás. Y eso es bastante importante para nosotros que estamos en la industria cosmética y el bienestar particularmente. Quería hablar un poco de la importancia de no testear en animales, porque este es un punto importante en la industria cosmética y yo creo que va a ser determinante durante todas estas generaciones. Porque ¿cómo se consigue ese sello de que las marcas no trabajan con eso? Mira, de hecho es algo que en realidad hoy el usuario, nosotros encontramos unos usuarios mucho más conocedores de toda la información y el que los productos cosméticos no sean testados animales significa que tienen unos precios de producción libres de plomos, libres de alcalinos y demás elementos químicos que hacen daño en el largo plazo a la salud. Y esto logra que esto le dé un certificado de validez y de calidad a los productos y de tranquilidad a la usabilidad del consumidor final cuando los compra. Bueno, vamos a seguir hablando del tema, pero yo creo que Juan David nos cuente un poquito de qué influenciador vamos a hablar hoy. Bueno, Sergio, nada más hay que resaltar el arte y la cultura de Medellín, del Valle de la Burra y hoy como tal tenemos a Jensi Mejía. Jensi es una cantante, artista de bello, obviamente es una mujer que apenas está empezando en esta industria del canto, en esta industria del arte, de la cultura y es rico resaltar esos talentos que hoy en día nos encontramos en Medellín y en todo el Valle de la Burra. ¿Y cuál será el encanto que tiene ella? ¿Por qué ella se ha convertido en un personaje tan popular? Bueno, Sergio, pues mira, nada más el tema de la voz, el tema de la presencia escénica de una mujer, pues me imagino que es un tema resaltar y ella ha venido avanzando en esos procesos de música, además toca guitarra, toca piano, entonces es una mujer versátil en todo el tema de la música. ¿Por qué será que para la industria de cosméticas es tan importante tener influenciadores, influenciadores que reproduzcan ese tipo de...? Mira, en realidad los influenciadores se han convertido en unos validadores de marca, porque ellos tienen la capacidad de transmitir la información de una manera mucho más ágil, mucho más cercana y uno se identifica, o sea, uno empieza a seguir estereotipos en el tema de los influenciadores y esas personas se convierten en esos validadores que dan como ese sello de calidad adicional dentro de la usabilidad, dentro del producto y máxime, si los utilizan, si los recomiendan, desde la experiencia, pues obviamente se logra que la industria cosmética se complemente muy bien con ellos en el trabajo de la usabilidad del producto. Bueno, yo quería ir redondeando la entrevista para preguntarle un poco hacia las personas interesadas en esos mercados lejanos, lejanos, que a uno le parecen lejanos, pero estamos acá en Medellín y se llega a cualquier parte del mundo. Sí, correcto. ¿Cómo hacen? ¿Cómo logran? ¿Cómo llegan? Bueno, en realidad se han venido gestando a través de las diferentes embajadas y de las delegaciones ciertas ferias cosméticas y ciertas ferias relacionadas a todos estos temas, particularmente hay dos ferias muy importantes en el tema turco, una que se desarrolla en la ciudad de Bogotá, que es Cosmit Bogotá, ya tiene la tercera versión, ha estado aplazado por temas pandemia, y otra que es Beauty Istanbul, que es como el complemento directo de toda esta feria, Cosmit, y ahí se resumen todos los proveedores, productores, no solamente de producto terminado, sino de insumos, materiales y demás, y es bastante interesante porque hay apoyos dentro de las embajadas para las empresas y las personas interesadas en manejar este tipo de productos, de tener beneficios económicos y ayudas para que se conozca toda esta industria. Ok. Andrés, ¿y cómo ha impactado esta industria cosmética en Colombia o en la ciudad de Medellín? El cambio, Medellín es completamente atípico al resto de las ciudades de Colombia, o sea, Medellín tiene un dinamismo en el uso, en el consumo, en las tendencias dentro del uso de la industria cosmética, y ha impactado de una manera significativa, o sea, hace 10 años que nosotros empezamos con la compañía, eran cuatro marcas cosméticas, tres marcas capilares y dos marcas de skin care, pero hoy hay... Muchas, infinitas. No, total, o sea, es absolutamente increíble el proceso del rendimiento. Que nota, que nota. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos de todo este tema y todo lo que significa la industria cosmética para Medellín y para Colombia. Ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!